El significado que cada persona con las sus diferencias tiene. El Cardenal Fernando Filoni, delegado del Papa Francisco, se refirió al conflicto que vive en nuestro país por la diversidad sexual. Pide respeto a la individualidad, que es parte del Evangelio. Nunca el Señor excluyó una visión del Santo Padre inclusiva, que todos son apelados a la salvación del Señor. De igual manera se refirió a la situación política y aconsejó que se debe trabajar de manera conjunta con la Iglesia. No pienso que la política y la religión son diferentes. Son aspectos que pueden ir juntos, pero con inteligencia y con capacidad de entender cuál es el bien del pueblo, de la justicia para todos.